Música 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 Ahí está, ahi está. Fuegos está cayendo, juego está cayendo, Juego está cayendo, Juego está cayendo Está cayendo, están cayendo, الضeguedo, está cayendo, alслeguedo, está cayendo, al continuo todo. ¡Excup Pereira! ¡Ahora! ¡Recibera! Sáname Señor, sáname Señor, sáname, 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 sáname. Sáname, 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 sí, 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 sí La venera de la quiseria, la venera de la quiseria. Se va, se va. ¡Sí! ¡Ah! 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 Mómalo, 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 mómalo ¡Mómalo! Es tiempo que le digas a Satanás Que Dios es el Dios de poder Dios de obra, Dios de milagro No vas a regresar igual en tu casa Es aquí donde tienes que dejar Esa carga, ese escorbo Ese acuso que el diablo, el diablo te acusa De día y de noche Es aquí donde tienes que quedarse Ahora Más 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 Gracias.